Hola, ¿qué tal? Soy Josué, Josué Pérez, de la empresa de EPSA, perteneciente al grupo SACMA. Y bueno, yo soy en el área de instrumentación y control, entonces actualmente llevamos proyectos para diferentes plantas de reclinación, para la industria del petróleo y gas. Entonces nosotros llevamos todo lo que es la parte de la medición de flujo, presión, temperatura y pues la elaboración de todos los sistemas de control para la medición y la operación de la planta en general.